Talena empiezo yo, me meto en la altavoz, me suda los huevos que me rayé, bro Estás en la calle, normal que tú te calles, ¿no? Si yo le meto así, tú eres un pijo de la Sallemay, bro Ah, que yo soy un pijo si vengo de Vallecas, representando el barrio y eso aquí te peca Y te tiras en casa todos los días mi feca, diciendo he subido de nivel las cinco pecas Yo soy un feca y tú no eres un pijo, pero mucho vas al peca A comer mucho de Burger King, yo soy Luther King y estoy defendiendo a los negros Si me rentan Si te rentan, los negros si te rentan, claro, como les mide cuarenta si te rentan Eso es lo que pasa negro, no te molan los negros, el reintegro se lo lleva El reintegro se lo lleva, pero suelto mi freestyle, los cuarenta, los cincuenta, sombras, tú estás de esas a grey, sumo normal Yo te meto así, estoy freestyle, porque tú eres mi vasallo, yo me explayo, soy el rey Tu vida diaria es penosa, te explico tu vida a diario, no es cuarenta, ni cincuenta, ni sesenta en diccionario Y es que tú salías en los cuarenta, cuarenta secundarios Si, el problema de esta mierda es que yo aquí lo celebro, porque es un normal, mi rabio estoy metiendo en tu cerebro Tu madre le gusta mucho hacer sesenta y nueves, pero por lo visto en chueca sesenta en nueve negros Madre Que me te metas con mi madre, con mi madre y haga rulo, para que te meta yo solo jodido en un zulo Que me dices que la petan todo a mi madre el culo, en tu barrio te conocen velas pincho moruno Velas pincho moruno, yo sí que te pincho, porque sabes que ahora mismo lo digo, soy oportuno Tú me has dicho que en mi barrio yo soy un pincho moruno, cállate que en mi barrio te pinchan y demoro uno Última Elilias O Elil Dale papote Tres, dos, uno Tiempo Oye, Kairos, tío, lo estaba grabando Eres tonto Tres, dos, uno Vas a ver